Just play all day con un beat en mi retina Si quiero fame no la busco en la esquina Si voy a perder que tu crew no lo defina Borré el mistake y ahora me centro en la mina Hey got the trade, hey got the trade, hey got the trade All the teams are looking for me Todos esos flashes que me ciegan are looking for me Todo ese ruido en mi cabeza no me deja dormir Me están diciendo que no puedo y también que soy invencible Dale ponme una reverb y una pista en mi calibre Los voy alquilando merch para sonar más creíble Cociendo por la onda solo así me siento libre Hey I was running, running, running brother Me siento muy flex en la frente un diamante como Lilius y Berti Cuando prendo el perlante más ideas se salieron del desk Brody sobre el estilo como si hubiera salido del west Hey rapeo paso el rato y no quiero que se repita Las días son iguales los exploto en dinamita Así en arsenales solo quiero la revista No tiro personales solo lo que está en la vista Hey I'm in the top when we started for the battle Si para elegir pero todo me suena caro Nunca te mentí y yo ando ready for the battle Nunca te mentí y yo ando ready for the battle Porque necesitaba encontrar mi lugar Sentía que tenía que encontrar un lugar en el que yo me pueda En el que me siento a gusto y que quiera crecer ahí Hey all the team team teams are looking for me Todo ese flat flat fleshy que me ciegan are looking for me Todo ese drill 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 en mi cabeza no me deja dormir Me están diciendo que no puedo y también que soy invencible Dale ponme una reverb y una pista en mi calibre Lo estoy alquilando marriage para sonar más creíble Paseando por la onda solo así me siento libre Hey I was running 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 brother me siento muy flex En la frente un diamante como Lily y Ciberty Cuando prendo el parlante más ideas se salieron de des Brody's dore les dilo como si hubiera salido del west Hey voy pa' arriba si me pego no lo ves I'm the king of the city San Andrés Aaron Kerr te lo dije aquella vez Yo quiero que sea gratis quiero que valga por tres Yo voy pa' arriba si me pego no lo ves I'm the king of the city San Andrés Aaron Kerr te lo dije aquella vez Yo quiero que sea gratis quiero que valga por tres